Atención polémica por otra porno fiesta, un nuevo video se viralizó en las redes sociales. Allí se ve a mujeres bailando de manera erótica en otro centro penal. Tenemos un informe de Canal 12 desde El Salvador, afiliado a la cadena de noticias Alba Visión. Las fiestas al interior de los centros penales no son nuevas. Al parecer este tipo de actividades se realizan desde hace muchos años. Este video muestra un evento del año 2005. Tan dispuesto está el partido Arena a que se investigue lo que ocurría en los recintos carcelarios durante su administración. Pero la oposición política insiste en que se debe dar a conocer todo sobre la tregua entre pandillas. ¿Estaría de acuerdo que se investigara por ejemplo en el año 2005, que incluso hay videos que registran fiestas al interior de los penales similar a los que se han revelado? Mira, yo creo que se puede investigar todo, pero este caso tiene que ser investigado ahora. ¿Por qué? Porque pasó en un momento de tregua. Este video surge en el momento en que el gobierno no ha podido responder a la ola de cuestionamientos sobre los beneficios que obtuvieron los privados de libertad durante la tregua. Al parecer lejos de dar explicaciones, las preocupaciones son por las personas que aparecen en las imágenes. No se sabe si llegaron amenazadas de muerte. En fin, ha de haber una historia trágica detrás de esas mujeres. No cualquiera, creo yo, se va a meter a un penal así. Habría que también apoyar a las mujeres. Ahora los dedos apuntan a los funcionarios del actual gobierno y que fueron parte de la tregua entre pandillas. Sus cargos podrían estar en tela de juicio. En cualquier parte del mundo un escándalo de esto, porque ha sido una nota escandalosa, en cualquier parte del mundo es lo primero que sucede, la destitución de estos funcionarios. Radio de acción que debe de tomar la fiscalía, a mi juicio, ya no solo corresponde ver funcionarios que tuvieron que ver con este tema de la supuesta tregua, sino que tiene que ir más allá. A pesar de las críticas y las condenas, los diputados no hablan de realizar reformas a la ley penitenciaria, a fin de endurecer las medidas en los recintos carcelarios y evitar que se sigan dando estos hechos. Con imágenes de Manuel Velázquez, informó Raúl Hernández.